Música Día a día los turistas nacionales y extranjeros que se sienten atraídos por el realismo mágico de Gabriel García Márquez visitan el municipio de Aracataca Magdalena, donde los cataqueros los reciben con sencillez y amabilidad. La alcaldía municipal trabaja justamente en la creación de una oferta turística para atraer cada vez a más visitantes. Son de los ejes principales que tenemos y es ahí donde tenemos que apostarle. Yo creo que Aracataca no solamente tiene que generar empleo en el tema de Palma, aquí el fuerte nuestro tiene que ser naturalmente en el turismo. Es el único municipio del país que ha parido un premio Nobel de Literatura y es ahí donde le estamos apostando. Entonces yo creo que vamos a empezar a trabajar en un proyecto tan importante como es el Parque Lineal, un proyecto que vale más de 4.000 millones de pesos y ya le trabajamos en la recuperación de la estación, el Camellón de los Almendros, Camellón 20 de Julio, el Parque Remedios La Bella, la Casa del Telegrafista, lo principal que es la casa donde nació el maestro García Márquez, que es la Casa Museo Gabriel García Márquez. Queremos hacer una ruta interna turística para que los que lleguen, el turista que llegue, tanto del mismo país como de extranjero, puedan recorrer y puedan durar aquí mucho tiempo, porque es que el turismo que nos sirve a nosotros es el turismo que pueda pernotar aquí, el turismo que se pueda quedar. Y de ahí le estamos apuntando para Aracataca, la economía de Aracataca gire alrededor del turismo. La invitación naturalmente que le hago a todo el país por este medio tan importante es que visite Aracataca. Aracataca es el único municipio del país que ha parido un Nobel. Aracataca, aquí en Aracataca está la materia prima de la obra de Gabo. Vengan, visiten Aracataca y se darán cuenta que aquí fue donde nació el premio Nobel de Literatura y que aquí, en este municipio, fue donde se inspiró para hacer ese libro tan importante que lo inmortalizó para ganarse un premio Nobel. A todos los colombianos les pido que visiten Aracataca para que se lleven una buena impresión, para que se vayan alegres de conocer la tierra donde nació el único Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Nuestro programa de gobierno quiere convertir el municipio de Aracataca en un emporio de desarrollo turístico. Es así que ya aparece en el municipio de Aracataca entre los 12 sitios turísticos en el bien nacional incluido, porque sabemos la importancia de nuestro premio Nobel, de nuestra Aracataca, para los turistas no solamente nacionales sino extranjeros. Te voy a colocar un ejemplo. El año pasado recibimos alrededor de 30.000 visitantes en nuestra casa museo. Tenemos también la caseta de la fiesta, tenemos la estación del tren, tenemos el camión de los almendros, tenemos la escuela Montessori, donde nuestro premio Nobel recibió a primera clase en nuestro municipio.